Bien, vamos al tercer video comentando la fantástica entrevista de Gastón Cárdenas. Entonces, yo tengo mi propia metodología, Gastón. O sea, tienes metodología, sí tengo metodología. Soy bailador nato, no sé ni cómo aprendí a bailar. Tengo resultados enseñando salsa hace 17 años. Entonces, tengo mi propia metodología. Que la gente sienta el paso básico, que conozcan perro. Que la gente sienta el paso básico. O sea, tú tienes una metodología y tú dices el paso básico. Te voy a explicar algo. Existen quizás unos ejercicios para adelante, para el lado, oblicuo, de marcaje básico. Pero esos no son pasos básicos. Porque esos pasos básicos, llamados pasos básicos, que me imagino que es a lo que te refieres. O si no, tienes que decir que hay un paso básico. Y para decir que hay un paso básico, ya no tienes derecho a decir que tienes metodología. Porque no hay un solo paso básico. No hay una sola manera de marcar los pies con una determinada espacialidad, figura, lo que se llame. Hay montones de pasos básicos. Montones. Y si tú dices que hay un paso básico. El paso básico. Estás hablando del marcaje básico. No de un paso básico. El paso tiene que tener, en primera, ocho tiempos musicales. Y tiene que tener un punto de partida y un punto de llegada y una forma determinada. Si tú no tienes eso y tienes la capacidad intelectual de definir que no existe el paso básico, sino un marcaje básico que se refiere al tiempo o al contratiempo, pero un marcaje con respecto al ritmo. O sea, una manera de marcar, de hacer sonidos con los pies es lo único que se puede decir que es el, pero no paso básico, sino marcaje básico. Entonces, desde ahora, si tú en realidad tienes una metodología, estás perdido. Exactamente, primeramente lo que es la música, ¿no? Porque aquí la base es la música. Si no oyes la música, en realidad es complicado. El tiempo. El tiempo. Tienes que, una vez que oyes música, que ya estás bastante... Ah, ahí él habla de si no oyes la música, cosa que Mónica se dio cuenta que era una respuesta vacía y ambigua y era de rectificar el tiempo. O sea, que si no escuchas cómo marcar, que es lo que acabo de decir. El marcaje con el tiempo musical, con el tiempo rítmico, como hemos dicho, no puedes empezar. Y Mónica se lo tiene que reforzar. El sábado, lo que es la música, puedes empezar a entender el tiempo. Lo que uno tiene que aprender a bailar en su tiempo, escuchando diferentes instrumentos, cosa bastante difícil para los propios cubanos. Ok, entonces Gastón, tú dices que tú cuando aprendiste a bailar nato y no recuerdas ni siquiera cómo aprendiste a bailar, tú escuchabas los instrumentos, ¿verdad? Tú eres un mentiroso, compadre. Tienes que decir, en primera, que en Cuba no existía metodología. Y que ahora se empezó a necesitar una metodología. Y que entonces, dentro de esa metodología es necesario entender ya cosas, reglas determinadas con respecto al ritmo para poder empezar a bailar. Quiere decir que estás aceptando que es necesario una colección de reglas para que las personas puedan aprender a bailar de manera eficiente. ¿Verdad? Gracias. Y entonces ya empiezo con los detalles que para mí son más importantes, ¿sabes? El estilo, el agarre, el casino, el bla, bla. Y después voy a los detalles que para mí son más importantes. No, los que tú puedes hablar de ellos. Estilo. O sea, una cosa ambigua completamente. Los agarres. Bueno, ya eso es algo más técnico. Y el casino. No, no he dicho nada. El casino vestiría cubana. ¿Entiendes? Que es todo el tiempo como circulando. Oh, espérate. Pero ahora empieza a mover las manos y empieza a hablar de que como circulando. No des vueltas, compadre. No des vueltas. Mira, el casino tiene una estructura que está definida por el coreograma del método del cuadro del casino. Y si a ti te cuesta trabajo decir que ya existe un método que explica eso que tú dices como circulando de una manera concreta, que no te dé tanto trabajo. Que no te dé tanto trabajo. Tú vas a decir que esa es tu metodología. Que hablas ambiguamente de que es como circulando. No, ya existe una metodología que está compitiendo con esos ucranianos que te invitaron a ti. Y está compitiendo contigo en Mallorca, que se llama Método del Cuadro del Casino, con un coreograma. Y tú te paras a hablar de que tienen una metodología diciendo que como circulando de esa manera ambigua. Eso es metodología. No, eso es cualquiera que mire el casino y dice así. El casino tiene diseños en curvas, heces, ochos, círculos, espirales, etc. Entonces, todavía solamente has hablado del aspecto externo del casino. Que todo el mundo lo sabe. No que tú tienes una metodología ni que tienes fundamentos para explicar esas características externas que tú estás mencionando. Elegancia. Elegancia. Estás mencionando el aspecto externo del casino. No estás diciendo métodos para definir qué es la elegancia. Tienes que definir primero la elegancia desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la postura. Y dar las pautas de qué significa ser elegante. Y ahora te vas a empezar a contradecir después cuando vayas a lo afro, a la rumba, etc. Ya lo verás. Porque si tú me dices a mí que la rumba agachada y jorobada y los bailes afro tienen algo que ver con la elegancia del casino. Que no es algo abstracto, sino determinadas cosas que definen a la elegancia. Que son cosas técnicas de las cuales hay que hablar concretamente. Entonces, de verdad que tú te contradices todo el tiempo. Eso fuera... ¿Me entiendes? Esos son mis pequeños detalles que siempre... Y bueno, ya después una vez que tienen una base, a partir los brazos. Ay Dios mío. Bueno, esos son mis pequeños detalles que después que tienen una base, a partir los brazos. Gastón, tú le vas a decir a la gente que tú tienes una metodología. Con ese nivel de cerebro. Después que tienen una base. Habla de la base. La base es el método del cuadro del casino. Tú no tienes metodología para definir esa base. Hablas ambiguamente todo el tiempo. Te están preguntando de cuáles son las características de tu metodología. Y tú estás hablando de las características externas del casino. Y diciendo que después que conocen esa base. Sin haber dicho cómo llegar a que la gente incorpore esa base. A partir los brazos. Pobre. Pobre gente. Y ella se ríe. Mónica se ríe. Porque le da gracia a la tontería. Pero el casino es una cosa que más le gusta a los cubanos. Y ahora vas para allá Gastón a decir. Ya no, nada. El casino es una de las cosas que más le gusta a los cubanos. Los nudos, complicarse y que la chica se la pase bien. Los nudos, complicarse y que la chica se la pase bien. Dios mío caballero. Dios mío caballero. Que alguien se monte en un avión para ir a Ucrania. A decir. A participar en un taller de metodología. Y termine diciendo que los nudos, las complicaciones. Que la chica se la pase bien. Eso es metodología. Te están haciendo una pregunta concreta compadre. Tú tienes una metodología. ¿Cuáles son los fundamentos de la metodología? Habla de eso. No habla de que si los nudos, los enlaces complicarse. Y que la chica se la pase bien. Estás hablando tontería compadre. Y que diga. Este tío no sé lo que me ha hecho. Y que diga. Este tío no sé lo que me ha hecho. A la gente le debería dar vergüenza. Realmente. Haberte hecho la entrevista. Yo me imagino que la muchacha. Que te hizo la entrevista. Debe estar diciendo. Dios mío. Qué clase de ese boruco. Normalmente cuando ella baila conmigo. Los brazos se le estiran 10 centímetros. Así. Tontería. Normalmente ella cuando baila conmigo. Lo que hace es. A ver. ¿Cómo es? No sé lo que me ha hecho. No sé lo que me ha hecho. Normalmente cuando ella baila conmigo. Los brazos se le estiran 10 centímetros. Así. Entonces ella tiene que encosbarse un poquito. Y tiene que soltar el hombro. Un poquito más para adelante. Que son los detalles. Que tú tienes que hablar de metodología. Y ella se ríe. ¿Eso es metodología? Esa es tu respuesta a la pregunta. De que si tienes una metodología gastón. Oye. Yo le decía. A uno. A uno. A uno. A uno. A uno. A uno. Bueno. ¿Cómo lo haces? Yo no sé. Yo sé que tengo los brazos. Pero lo hace. Los brazos de hace un 10 centímetros más largo. Y que los alumnos te preguntaban. Bueno. ¿Y cómo lo hace? Y dice. Yo no sé cómo lo hace. Yo lo que sé. Es que los brazos de ella. Se alargan 10 centímetros. Esa es tu metodología gastón. Qué decepción compadre. Qué decepción. Estos son. Vamos a seguir. No voy a volverlo con esta gente. Los cubanos son. Uno se abuelta. Así que grabálo. Y dice. A la mano.